El quinto grado 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 El quinto grado. 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 Porque la historia debe seguir escribiendo. El quinto grado. 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 Porque la historia debe seguir escribiendo. El quinto grado. El quinto grado. Estefano. 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 Ya en agosto vuelve el calor intenso. Porque bueno, todo el verano está haciendo calor, pero parezco ya el hombre del tiempo, ¿no? Pero llevamos unos días un poquito mejores, más tranquilos al menos. Aquí los estudios centrales que aquí tengo. Mira, ahora mismo 29,7 me marca. He hecho algún podcast con 27, incluso por las mañanas 24, 25. Se está bien ahora, se está la cosa complicada. Hoy hay bastantes temas, varias cosas tengo que decir. A medida de que entren más personas, iré con ellas. Pero bueno, iniciamos el mes de agosto. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estamos? Iniciamos el mes de agosto, que va a ser diferente. Y ahora, en un rato lo cuento. Voy a empezar, antes de ir con el repaso de los podcasts y tal, que tengo varios que repasar. Quiero ir con una noticia mala. Una noticia mala, que es el comunicado del Real Madrid por el fallecimiento de José Luis Llorente Gutiérrez. El Real Madrid, su presidente y su junta directiva, lamentan profundamente el fallecimiento de José Luis Llorente Gutiérrez, padre de cuatro grandes deportistas que defendieron la camiseta del Real Madrid. Los jugadores de fútbol, Paco Llorente y Julio Llorente. Y los jugadores de baloncesto, José Luis Llorentes y Toñín Llorente. Y también abuelo de nuestro exjugador y actual jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño, afecto a sus hijos y a su hija, María José, a sus nietos, a sus familiares y a todos sus seres queridos. José Luis Llorente Gutiérrez ha fallecido a los 91 años de edad, descansa en paz. Y desde el quinto grande nos unimos a las condolencias que ha mostrado el Real Madrid hacia toda la familia Llorente. Quiero ir también con Gol Comunio Real Madrid. Como todos sabéis, esta cuenta de Twitter hizo una liga especial B. Winger con el nombre de El Quinto Grande. Únete a la liga de arroba gol comunio representada por arroba el quinto grande. Gana una camiseta del Real Madrid de la temporada 22-23 de la Liga Santander. Ayúdanos con un retuit para llegar a más aficionados del conjunto blanco. A quien le guste este tipo de juegos, aquí tenéis la liga de las aficiones, donde a la del Real Madrid pone nombre El Quinto Grande. Y ahora sí que voy a ir con todos los podcasts, que hay unos cuantos que recomendar, ya que desde el miércoles no estamos aquí. Nuestro canal de iVoox. Ya sabéis todos o casi todos que somos iVoox Originals y nuestro podcast solo está disponible en la web de iVoox o aplicación de iOS o Android. Así que os la bajáis y podréis disfrutar de todo el contenido de El Quinto Grande. Y esta semana, extra para fans, tenéis esta firma, que es la 112, el juego duro contra Vinicius. A una reflexión de 20 minutillos sobre Vinicius, las entradas que le hicieron el otro día, pero también pensando en el futuro y cómo los árbitros tienen que cortar ese juego duro en contra de Vinicius. Ayer, también extra para fans, colgué lo que pasó en Las Vegas, entradas a Vinicius, búsqueda del 9, lo mejor de la semana 20, con lo mejor de los directos aquí en Twitch. Seguimos con el podcast Actualidad Real Madrid 30, especial de verano 34, este lo grabamos el jueves, hablamos del empate ante el América, un 9, el caso mayoral que hoy hablaremos también, Vinicius y la previa de la Juve, que ya fue y también lo vamos a contar hoy aquí. El empate 2-2 ante el América, el madridismo pide un 9, el futuro de mayoral, las entradas desproporcionas a Vinicius, la previa de la Juve, con José Antonio, Carlos, que volvió a los podcast, por fin, don, el carril del 2 y un servidor. Y el podcast más importante, porque es el actual, es el que grabamos, bueno, el que hemos subido justo hoy, día 1, aquí lo tenéis día 1, actualidad pura, es justo de hoy, brillante Real Madrid ante la Juve, madridismo por el mundo, actualidad Real Madrid 31, el quinto grande especial de verano 35, ya hablamos de muchas cosas, estuvo muy interesante, no os lo podéis perder. Hablamos de la segunda equipación que estrenó el Real Madrid en el día que jugó ante la Juve, la victoria por 2-0, hablamos sobre el madridismo por el mundo, que quedó reflejado una vez más en esta gira, toda la afición que hay del Real Madrid, valoración final de este tour por USA en 2022, con Lorena, José Antonio, Juanpe y un servidor. Y como siempre os recuerdo, si clicáis en este enlace que tenéis por aquí, os vais a nuestro espacio en Link3, y tenéis el quinto grande de nuestro podcast en iVoox, elquintogrande.com, nuestra web, canal de Twitch, página de Facebook, cuenta de Instagram, de Twitter, de TikTok y el canal de YouTube. Pues esto es todo el contenido que tenéis disponible, todos los podcasts, quien no los haya escuchado, ya puedo ir corriendo a escucharlos, porque si no, os lo vais a perder. Cambio un momento y luego vender otra vez por aquí. A ver, que he abierto esto por aquí. Radatri, hola a la Madrid, ¿cómo estamos? En Florida está insoportable el calor, dice Leo. Aquí, terrible, eh. Leo, ya te lo digo, que es un calor espectacular. Es verano, es lo que hay. Esto es la realidad, pero... Perdonad, porque con la calor se me seca la garganta, que no veas. Hay días más llevaderos. Hay días más tranquilos, llevaderos, que yo sinceramente... Bueno, pues hace calor, porque es verano, pero ha vuelto a apretar con fuerza, sobre todo en el día de hoy. Según he escuchado en las noticias, va la cosa a peor. Bueno, es lo que hay. Tendremos que aclimatarnos. Mientras entra más gente, tengo muchos temas. Voy a ir tranquilamente, esperemos que... Hoy es uno de agosto, mucha gente puede haberse ido de vacaciones que nos acompañan últimamente. La semana pasada, la verdad que el canal empezó a subir bastante en personas que estabais viéndolo. Treinta, treinta y pico personas los tres días de la semana, que está bastante bien para este humilde canal. Ya avancé que de cara al futuro, quizás, incluso veo los partidos del Real Madrid y los comparto mis impresiones con vosotros, con quien quiera estar aquí en el canal del Quinto Grande. Es una posibilidad cada vez más cercana. Aún no está garantizado 100% y, como dije la semana pasada, cuando esté garantizado lo diré. Bueno, estamos trabajando en ello, aunque bueno, la cosa va bien. Va bien y, bueno, luego voy a dar una noticia en el sentido de... Con lo que se refiere a los directos de Twitch de cara al mes de agosto, porque, como somos pocos, voy a esperarme un poquillo para decirlo, pero bueno, lo diré hoy, mañana y pasado. O sea, lo iré diciendo, pero antes de eso... Vamos con varias cosas. La primera, el Castilla empata contra el Real Unión 1-1. Bruno marcó el gol de nuestro equipo en el amistoso disputado en Guarnizo. El Real Madrid-Castilla empató en el amistoso frente al Real Unión, celebrado en el campo del Pinar en Guarnizo, con motivo de los actos del centenario del equipo de la localidad cántabra. Bruno adelantó a nuestro filial en el minuto 7, pero Heitor logró el definitivo 1-1, en el arranque de la segunda mitad. Antes del comienzo del encuentro, se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de José Luis Llorente Gutiérrez, que antes hemos leído el comunicado. Además, se llevó a cabo un intercambio de obsequios entre clubes. Una buena jugada individual de Bruno Iglesias en el 7 sirvió para que el Castilla abriera el marcador. 20 minutos después, el madridista rozó el segundo con un lanzamiento de falta que despejó Irazusta. El filial dominaba y pudo ampliar la cuenta antes del descanso. Sin embargo, tras la reanudación, el Real Unión consiguió anotar el tanto del empate por medio de Heitor. A falta de 15 minutos para el final, Arribas lo intentó con un gran disparo a la escuadra que despejó el portero rival. A pesar de las ocasiones de ambos equipos, el encuentro finalizó en tablas. El 0-1 en el 7, como veis por aquí, Bruno. Y el 1-1 en el 47, Heitor Seguin. Pues bueno, el Castilla sigue su preparación, que al fin y al cabo lo importante es prepararse de cara a un año muy complicado. El cuarto de Raúl. Esperemos que haya suerte y puedan luchar por el playoff y subir a segunda sería el objetivo. Aunque lo que hablé con José Antonio y Juan Pé en su momento en los podcast, que lleva tiempo el Real Madrid-Castilla, que no consigue estar. Recuerdo que las últimas veces, la última vez, estuve yo en el debut de Casemiro. Casemiro en la nueva Creu Alta en Sabadell. Debutó, que jugaba Fabiño de lateral derecho. Cómo ha llovido, ¿eh? Fabiño clave en el Liverpool, Casemiro clave en el Real Madrid. Y allí lo vi debutar yo con el Castilla ante el Sabadell, que jugaba Gesé también. En esa época jugábamos contra el Barcelona en el mini-estadio. Recuerdo un partido que marcó Morata. Seguimos con más cosas. Declaraciones de Ancelotti. Hemos terminado bien esta primera parte de la temporada. Estamos con confianza para ganar la Supercopa de Europa. Explicó el técnico, Carlo Ancelotti, que atendió al medio, a los medios del Club Real Madrid-Televisión. El balance es muy positivo porque no hemos tenido lesiones. Clave es esto, por supuesto. Solo hemos tenido el esguince de Carvajal, que ya parece recuperado. El equipo ha trabajado bien y no hemos tenido problemas. Ha sido una pretemporada bien hecha y ahora estamos con confianza para ganar la Supercopa de Europa. Entrenamientos. Ahora hay que descansar porque el equipo ha llegado cargado. Empezamos el trabajo normal que realizamos todas las semanas. ¿Correcto? Aparte el viaje y todo, ¿no? Cariño del madridismo. La afición ha estado espectacular. El efecto de la décimo cuarta sigue vivo y la afición del Real Madrid es espectacular. Vuelve a repetir el técnico italiano en cualquier parte del mundo. Nos tienen mucho cariño y venir aquí ha sido muy bonito. Y digo más, ¿eh? Ganando Champions o no, la afición siempre responde al otro lado del charco. Eso no hay duda. También tenemos declaraciones de Don Marco Asensio. Estamos preparados para el primer partido oficial. Lo importante era coger ritmo para afrontar la temporada. Bien. Esto lo añade Valverde. Ha sido una pretemporada buena y dura. Este es el camino. Tenemos plantilla experimentada y joven a la vez. Tenemos mucha ilusión por conseguir el máximo de títulos posibles esta temporada y nos estamos preparando para ello, declara Don Marco Asensio. Y ahora entraré a hablar también del partido. Tranquilamente, porque a mí me gustó bastante el encuentro que realizó el Real Madrid. Ahora voy a ir a ello. En el día de ayer. Hoy no estáis de momento muy participativos. Escribid. Señores, voy a empezar con mi parrafada entonces hablando del partido y ya iréis apareciendo y participando lo que queráis. Los que estamos en este momento son las 6 y 3. Es agosto, así que no sé cómo irá el tema porque está todo el mundo de vacaciones, incluido yo dentro de poco. También diré hasta luego. Pero esto lo voy a decir dentro de un rato. Voy a decirlo al final más o menos que es cuando solemos ser más gente y si no, bueno, esto queda grabado en Twitch, también en el canal de YouTube, los interesados que siguen estos directos. Eso sí, el podcast va a seguir en activo. Los directos pararán. Pero bueno, es que no me quiero adelantar todavía. No me quiero adelantar todavía porque sé que empezamos a las 6 siempre 10 personas, 12 y luego acabamos unas cuantas más. Así que mira, ya somos a las 16. Ya lo digo de aquí a un rato. Voy a leer aquí un mensaje que acaba de dejar Isma y se me acaba de se me acaba de morir el ratón. No me fastidies. Esto sí que sería un problema. No me digas que se le ha gastado la batería. Esto sí que es un fallo del directo. me cago en la mar. Un segundo. Tengo, tengo... Me vais a perdonar un segundo. Pongo lo de en breve momentos comenzamos pero tardo un segundo, no los 5 minutos que os va a marcar y leo tu mensaje Isma. Fallo técnico del directo. Un segundo. El quinto grano. Porque la historia debe seguir escribiendo. El quinto grano. El quinto grano. El quinto grano. El quinto grano. Ya estamos aquí. No os vayáis nadie. No os vayáis nadie. Que ha sido... Tengo aquí otro de mientras. Es que es el ratón este del... el Magic Mouse este del Mac. que por lo visto había que cargarlo. Claro. Es lo normal, ¿no? Y... Lo voy a poner a cargar ya porque... para el directo tengo otro. Puedo ir dándole pero para luego editar y eso si no es... con este... es fatal. Estoy acostumbrado a... a utilizarlo de hace años y la verdad que lo cambias ahora y cuesta muchísimo para... para trabajar... estar con otro... con otro ratón. Pero bueno. Para ahora este... este me vale para ir tirando. Ahora que mencionaste el Real Unión de Virún vi un documental del Madrid desde 2006 a 2014 en el... que un año antes del famoso acuerdo con Azo el Madrid fue eliminado por... Sí. Sí, sí. Y me acuerdo de ese partido perfectamente. No, si el Real Madrid en Copa del Rey Ismael hemos tenido grandes disgustos históricos. en el Real Madrid hemos tenido varios tropiezos importantes en Copa del Rey ¿no? Contra equipos que nunca pensaríamos que íbamos a... hacerlo tan... tan mal. Voy a hablar del partido un poco. Bueno, sois porque yo soy pero no pasa nada. Bueno, solo a 6 y 6, solo. Vamos a cambiar aquí a... esta pantalla para ambientar un poco... Gran victoria ante la Juventus en el último partido de la gira. El Real Madrid venció en el Rose Bowl Stadium gracias a los goles de Benzema y Asensio. Y voy a dar mi opinión personal, ¿no? Para mí fue un gran partido el Real Madrid. Solo comenzar al ver esta camiseta morada y a la Juventus con su equipación original Van de Blanco... Van... No, perdón, Blanco doble gracias por seguir a el quinto grande. Pensaba que ponía Van de Blanco. Lo que decía cuando... Viendo al Real Madrid ya con esta equipación morada y la Juventus con su equipación titular pues sinceramente me fui a 2017 y me acordé perfectamente de aquella final histórica porque creo que nos jugábamos desde aquel momento ante la Juve. No recuerdo yo. Esto es pretemporada. Igual que los demás partidos no pasaba nada si jugaban mejor o peor. Esto sigue siendo pretemporada. Pero a mí el Real Madrid me gustó mucho. Fue dominador en todo momento del encuentro. nos gustamos bastante Casemiro, Kroos, Modric. Las recuperaciones de Kroos en el centro del campo estuvo imperial. Muy bien Álava, muy bien Militao, Karim Benzema que decir. Mira, aquí tengo la camiseta. Ya tengo el número y todo. Es la de esta temporada toda preparada. Me ha costado un pastón pero bueno, ya la tengo preparada para esta temporada. Ahí la del año pasado la de Vini. Pero a mí el Real Madrid ayer me gustó sobre todo porque somos muy sólidos. El equipo está muy compacto. No hace aguas en ningún momento. Puede costarnos tener profundidad. Nos falta un poquito más de profundidad en algún momento. Yo eso no digo que no. Pero a mí el equipo ayer me gustó. Hubo momentos de brillantez. El penalti a Vinicius fue clarísimo. El penalti que pedía Di María no era para nada porque despejó antes Militao y luego él toca a Militao y se termina cayendo. No es penalti. La segunda parte, la jugada de Asensio Hazard, la asistencia de Vallejo y gol de Marco Asensio fue increíble. Ocasión también en la segunda parte de Benzema, Carvajal. La Juventus ni inquietó la portería madridista en ningún momento y fuimos francamente superiores. A mí fue un partido de pretemporada del Real Madrid que me gustó mucho. Hemos ido de menos a más. Eso creo que no hay duda. Y ayer el partido nos deja con buen sabor de boca. Ancelotti utilizó al equipo que seguramente juegue la Supercopa de Europa que es los mismos que actuaron en la final de Champions. Aquí los tenéis en la foto. Es el mismo once de la final de Champions. Jugaron 60 minutos aproximadamente. El único que fue cambiado fue Don Militao para que entrase Rüdiger al principio de la segunda parte pero por todo lo demás les quiso dar 60 minutos que suele ser normal en este tipo de preparaciones. Estuvieron bien, estuvieron fuertes. Un fallo de Mendy eso sí en el pase aquel a Militao que hablaba antes del no penalti a Di María porque no era penalti pero por todo lo demás el equipo sólido, bien, perfectamente y cuando se fueron en el 62 y hubo el carrusel de cambios que fueron ocho cambios la verdad es que estuvieron espectaculares también los entre comillas menos habituales Camavinga el nivel es algo ya de escándalo Suamení acostumbrándose a esa posición pero yo creo que cada vez lo está haciendo mejor tranquilamente Ceballos no sé Rodrigo es muy 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 rápido a mí el equipo ante la Juventus me gustó mucho y lo que hablamos ayer también en el podcast que una vez más os digo que no os lo perdáis es que la gira les preguntaba a mis compañeros qué piensan de esta gira por Estados Unidos y yo creo que ha sido muy positiva muy positiva había gente poniéndose ya nerviosa y tal pero yo creo que la gira en general ha sido muy positiva para el Real Madrid porque el partido ante el Barcelona primera parte regulera pero la segunda el equipo dominó todo el rato solo que tuvo un par de fallos y nos crearon dos o tres ocasiones claras no digo que no pero el equipo fue dominador en el segundo tiempo contra el Barcelona para mí fue igualado contra la América primera parte sí que fue ahí ahí nos vinimos un poco atrás pero el segundo tiempo el Real Madrid fue muy superior y mereció ganar de todas todas de hecho empatamos por el piscinazo de Fidalgo no era penalti para nada de Vinicius Tobias y marcó ese gol y nada pues qué le vamos a hacer subió al marcador el 2-2 pero ocasiones de Rodrigo de Ceballos el Madrid mereció ganar el encuentro no lo ganó no pasa nada al fin y al cabo la pretemporada son sensaciones y en el último partido ante la Juve la Juventus no tuvo ninguna opción en ningún momento esa es la realidad y esto no sirve para venirnos muy arriba tampoco porque es pretemporada pero lo más importante es cuando ves a un equipo y me vuelvo a repetir compacto sólido que no hace aguas que pierde un poco la posición es cierto que están un poco lentos en alguna jugada en algún contraataque a la hora de generar ocasiones ya están generando bastantes más pero quizás no gustaría como he dicho antes más profundidad pero es que al final yo he visto pretemporadas donde el equipo en algún momento hacía aguas en defensa y ahora el equipo está compacto y sobre todo tenemos como dos plantillas tenemos dos plantillas que salen unos y entran otros y yo no sé quiénes son mejores lo digo de verdad sobre todo el centro del campo y la defensa Rudiger salió y lo hizo perfecto también Rudiger para mí estuvo de 10 Carvajal para ser el primer partido que jugaba porque no pudo actuar en los dos primeros encuentros de esta pretemporada estuvo también a un nivel muy 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 bueno y vuelvo a repetir el balance para mí de esta gira por Estados Unidos es positivo también muy orgulloso y me gustaría preguntaros qué pensáis anda que también el nick de quien acaba de suscribirse muchas gracias pero no sé si no había mejor nick que ese todo hay que decirlo madre mía con todos los respetos pero madre de dios algo que a mí me ha dejado bastante contento y ya lo sabíamos por otra parte pero me gustaría saber vuestra opinión de los que hayáis visto el partido acabará el cáncer en el celta y Mariano donde crees que acabará ahora voy a entrar después perdona que no mencione tu nick porque es bastante complicado ¿no? te has puesto un nick de armas tomar bienvenido gracias por seguir a el quinto grande cuando termine de este repaso que estoy haciendo de la gira del Real Madrid por Estados Unidos voy a entrar también en lo del 9 y me suele gustar dice para hacer gracia no sé tiene tiene el derecho ponerse el nick que quiera eso no digo que no lo que está diciendo cuando termine este repaso que estoy haciendo por la gira de Estados Unidos y la pregunta que os lanzo en estos momentos ya voy a ir con el 9 que aunque hemos hablado mucho oye cada vez parece que todo lleva a que al final pueden pasar cosas ¿no? bueno de hecho ya han pasado cosas en el día de hoy iré a continuación con todo eso pero bueno lo que decía os quería preguntar aparte de hablar del partido podéis poner lo que queráis de que os ha parecido la gira del partido contra la Juventus en especial lo que vosotros queráis quería dejar claro que una vez más se ha visto que en Estados Unidos el público que va a ver los partidos yo no sabría decir la cantidad pero el 65 75 son madridistas ayer en este estadio mítico centenario donde se jugó la final del mundial del 94 donde falló Baggio aquel penalti y donde Brasil ganó el título si no recuerdo mal era su cuarto título luego ganó el quinto con Ronaldo y compañía ¿no? 93.000 aficionados y cuando veíamos las gradas eran el 75% del Real Madrid cuando jugamos en Las Vegas del Barcelona había muchos menos no voy a decir 75% pero que había 60-40 70-30 yo incluso diría que había 75-25 la verdad vi mucha más gente del Real Madrid en el del América sí que vi mucha gente del América porque es un equipo de México que también tendrá mucha afición por allí lógicamente y quizás había más igualdad pero el Real Madrid sigue siendo el club que más gente arrastra y yo creo que eso no hay ninguna duda de ello ¿no? y esta gira nos lo ha vuelto a demostrar a ver que voy a leer lo que habéis lo que habéis puesto por aquí animaos que estáis hoy poco participativos ¿no os ha gustado la gira? hombre que cuando va las cosas peor se hablan más más Capri ¿qué tal? ¿cómo estamos? Blanco Doble buenas tardes buenas tardes tu primera intervención en el chat también el de este señor que tiene que tiene un link que no lo puedo decir en el programa en directo por Dios pero bueno yo estoy muy de acuerdo con el análisis creo que la gira ha ido claramente de menos a más y mis sensaciones a priori son bastante positivas y lo de Camavinga es un escándalo por cierto primera vez que os veo aunque os llevo escuchando en el podcast mucho tiempo pues Blanco Doble tampoco lo voy a decir eso así no lo voy a decir a eso yo tampoco lo siento lo siento pero tampoco muchas gracias Blanco Doble por es que me está haciendo gracia muchas gracias Blanco Doble por seguir todos nuestros podcasts en Twitch llevo relativamente poco bueno ya son casi tres meses lo que pasa es que tampoco estoy cada día aquí tres horas ni nada de eso tengo que compaginarlo con el podcast voy haciendo diferentes cosas de momento estoy yo la semana pasada estuvo José conmigo un ratillo aquí haciendo una una tertulia estuvimos un un ratillo hablando de diferentes temas pero de cara al año que viene sinceramente quiero ir moldeando este canal de Twitch que ha empezado todo como como pruebas como pruebas de ver qué tal para que muchos de nuestros oyentes pasen por aquí poder hablar con vosotros que los podcast no hay esa posibilidad del podcast lo haces y yo soy muy de podcast el podcast para mí es lo más importante me encanta el mundo de los podcast es donde me siento más cómodo pero pero tengo que reconocer que para interactuar está muy bien está muy bien siempre he dicho que el día que seamos aquí no sé cuántos algún día somos 200 personas que ojalá así sea pues seguramente será mucho más difícil poder leer el chat pero intentaré hacerle el máximo caso posible siempre los podcast siempre serán en ebox aquí será otra cosa pero me he planteado diferentes bueno diferentes planes o diferentes cosas que quiero hacer el año que viene entre ellas seguramente ver los partidos aquí en el estudio y comentarlos con quien esté en directo y quiera participar en el chat y mis impresiones aquí en directo creo que eso es casi seguro que lo voy a hacer pero lo decidiré del todo bueno no es que lo decía del todo después de de agosto o sea cuando empiece la liga y tal sino porque también tengo que hacer aquí unos cambios ponerme una pantalla aquí delante hacer unos cambios porque en el ordenador tengo que ver las pantallas bien entonces eso eso lo voy decidiendo sobre la marcha pero bueno si es la primera vez que viene blanco doble llevo un tiempo haciendo directos aunque has venido la semana que vengo pero me voy que vengo pero me voy lo voy a decir ahora y luego lo repito otra vez sois 21 personas en estos momentos no está el Don Pajarín que está de vacaciones Don Pajarín si me ves en diferido hoy no estás aquí en directo usted debería estar siempre porque siempre está pero está de vacaciones en Canarias tendrá que descansar también de estar viendo siempre siempre directos aunque ya son las 6 y 20 la gira ha ido bien dice Isma podríamos llamarle el número 2 podríamos pero igual se me olvida en el siguiente que esté por aquí que le llamamos el número 2 a ver voy avanzando y lo diré en los directos de esta semana suelo estar aquí lunes martes y miércoles de 6 a 7 al menos este verano ha sido así casi siempre o siempre hay semanas que había hecho de lunes a viernes pero hubo un momento que ya apretó la calor fuerte y lunes martes y miércoles hacía directos o hago de 6 a 7 los jueves es podcast y el viernes me lo tomaba un poco de descanso para hacer cosas como la sintonía de la temporada 10 entonces tengo que preparar muchas cosas total la semana que viene me voy de vacaciones ¿vale? la semana que viene me voy de vacaciones y los directos en Twitch hasta el día 22 de agosto por aquí no voy a aparecer a lo mejor a lo mejor podría ser que desde donde esté por ejemplo el día de la final de la Supercopa de Europa puede hacer algún tipo de conexión desde el móvil hay posibilidades sí igual que lo hice en la final de Champions que me conecté 15 minutillos o por ahí hablar con la gente en aquel momento el primer partido de Liga del Real Madrid es contra la Almería y me gustaría ir como prensa a ver si me dan acreditación no lo sé si será así o no total a lo que iba los directos de Twitch van a ser esta semana lunes, martes y miércoles como hemos hecho hasta ahora y ya no volverán en principio hasta el día 22 ¿vale? esto lo voy a decir cada día lunes, martes y miércoles porque podéis pasar diferentes personas por aquí y para que los más fieles que hoy por ejemplo hay gente de los que siempre están aquí que por lo que sea en este momento no están entre nosotros lo vean en diferido o mañana se los volveré a explicar para mira Pajarin Don Pajarin estaba ya preocupado estaba ya preocupado digo si no está Pajarin estoy por quitar el directo digo está el hombre de vacaciones hoy no viene digo estoy por quitar el directo porque sin Pajarin no somos nadie o sea esto es así pues mira justo estaba diciendo justo estaba diciendo modo radio voy conduciendo ah pues entonces no escriba no escriba Don Pajarin no escriba a ver si vamos a tener un disgusto usted escuche escuche pero no escriba bueno pues eso lunes martes y miércoles de 6 a 7 esta semana y ya hasta el 22 no voy a volver porque yo también necesito un descanso como me llevo el móvil en cualquier momento puedo hacer alguna conexión sí seguramente alguna haga no digo que no pero directos como tal será bastante complicado no termino ahí Isma los podcasts no paran los podcasts no paran en eso no os preocupéis porque los podcasts va a seguir habiendo en las fechas que soléis encontrar podcasts que son los domingos y los jueves domingos y jueves siempre va a haber podcast igual el podcast no para cuando juegue el Real Madrid la Supercopa de Europa al día siguiente habrá podcast cuando juegue el Real Madrid su partido contra Almería al día siguiente habrá podcast el jueves siguiente habrá un podcast de las anécdotas que son bastante buenos a mí al menos me gustan bastante bastante pues eso vale esto información que iré repitiendo a lo largo de la semana los podcasts no paran en agosto los directos sí los directos sí que pararán me da esta pena porque me lo paso bien aquí y va subiendo el canal poco a poco pero hay que descansar yo llevo todo el año una de podcasts tremendos inicié los directos que me lo paso bien con esta calor me lo paso un poco peor porque la verdad es que lo paso un poco mal y bueno son un par de semanas un par de semanas y estoy aquí otra vez no no lo has oído me lo hice jateando don pajarín porque como me repito más que el ajo digo lo mismo me estás jateando yo si tengo que repetirte lo te lo repito este ratón va fatal 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 a ver si se carga la luz ah vale no he escuchado que digo que esta semana lunes martes miércoles de 6 a 7 pero la siguiente no habrá directos y la otra tampoco vuelvo el 22 que los podcasts seguirá habiendo los podcasts no van a parar pero freno o paro de directos un par de semanas porque yo también necesito descansar y quiero ir un poco a la playa o sea que los podcasts siguen los directos paran durante un par de semanas aproximadamente así que esa esa es esa es la historia eso no quiere decir que no pueda conectar de repente con el móvil como muchas veces digo noticia Miguel Gutiérrez puede irse vendido al Girona y el Madrid mantendrá el 50% de los derechos del jugador y opción de recompra tal y como se hizo con Carvajal cuando estuvo en el Bayern Leverkusen pues genial me parece bien ya sé que habrá gente que al Girona no le parezca bien ese será otro tema debatible pero a mí a mí no me parece mal bueno una vez dejado esto de lado estábamos hablando de la pretemporada que ha ido muy bien en la gira de Estados Unidos estamos preparados para el partido de la Supercopa de Europa hay aquí una noticia de la Supercopa de Europa pero me la dejo para mañana porque como hoy había bastante contenido y quiero hablar también de lo de Mayoral esto de la Supercopa me lo dejo para mañana esta noticia que veo aquí de Real Madrid televisión no tenemos prisa en ese sentido pero bueno pero estamos preparados ya para afrontar la Supercopa de Europa yo veo al equipo compacto y fuerte que eso es lo más importante y a mí me ha dejado buenas sensaciones porque en ningún momento he sentido que el equipo estaba mal en esta pretemporada en ningún momento ni en el partido del Barcelona ni en el del América ni ayer pero sí que es cierto que cuando va de menos a más y el partido de la Juve es el mejor de los tres pues te deja más convencido pero os digo más hemos hecho una pretemporada mejor que aquellas que ganas un partido 6-0 porque juegas contra un equipo menor otro que ganas que ganas como sin despeinarte creo que ha sido una pretemporada correcta o sea que tampoco hemos goleado pero no nos han creado muchas ocasiones no sé a mí de verdad me parece que hemos hecho una pretemporada como hay que hacerla y como decía Ancelotti en las declaraciones a mí me ha parecido perfecta la verdad partidazo el sábado Benzema Kroos Kamavinga top lo que comentaba Pajarín a mí me encantó el partido del Real Madrid en líneas generales dominamos el encuentro de cabo a rabo como se suele decir no tuvimos mayores problemas en defensa no cometimos apenas ningún fallo alguna imprecisión en los metros finales eso sí porque eso sucede en pretemporada pero por lo demás Benzema está a un nivel bueno qué vamos a decir de Benzema Kroos muy bien posicionado recuperando balones sin parar en el centro del campo lo de Kamavinga esta pretemporada ha sido de lujo y seguro que va a seguir así porque el chaval tiene un potencial que no se resalta mucho porque los medios que tienen digamos más gente o sea nos lo resaltamos nosotros canales más pequeños o podcast más pequeños que un canal de televisión ellos no lo resaltan tanto Alexis SG96 bienvenido sí y Hazard ayer igual que los otros dos partidos dije que no me pareció para tanto en el de ayer sí que le vi cosas que me gustaron aunque la posición donde lo pone Ancelotti a mí no me convence pero bueno el otro día dejando un lado el partido que llevamos media hora y vamos a ir con la última media hora venga va vamos a ir con esto que nos interesa todo bastante es lo que pedimos es lo que pedís todos en realidad yo creo en los últimos tiempos incluido yo y vamos allí Borja Mayoral nuevo fichaje del Getafe bienvenido de nuevo a la familia Azulona Borja Mayoral ya es oficial que Borja Mayoral no será el segundo delantero del Real Madrid se acaban los rumores y finalmente se va al Getafe también tenemos el comunicado oficial del Real Madrid el Real Madrid y el Getafe han acordado el traspaso de Borja Mayoral Borja Mayoral llegó a nuestra cantera en el año 2007 y desde entonces ha formado parte del Real Madrid con el que ganó una Champions un Mundial de Clubes una Supercopa Europa y una Supercopa de España nuestro club le agradece su trabajo y dedicación durante el tiempo que ha pertenecido al Real Madrid el Real Madrid le desea lo mejor tanto a él como a su familia en esta nueva etapa de su vida es el típico mensaje del Real Madrid siempre a los jugadores cuando dicen adiós a nuestro club la semana pasada hablamos de esto bastante de qué pasaría con el delantero centro la especulación la especulación aquella de no ha jugado ni Mariano ni Borja Mayoral ninguno de los dos partidos ahora coge también fuerza que Mariano podría irse al Celta de Vigo ya hay demasiado rumor Mariano empezamos con el Fenerbahce luego fue el Cádiz ahora el Celta me da a mí que se podría cerrar el círculo de la manera que más deseamos todos los madridistas y también ha salido a la palestra el nombre de Raúl de Tomás que no entrena con el español no ha jugado ni un minuto en pretemporada que eso yo lo desconocía no ha jugado ni un minuto dicen los técnicos del español que es que no está en forma que no está nada en forma y por eso no ha jugado pero otras voces comentan que están esperando una oferta y entre ellas podría ser del Real Madrid y que el Real Madrid tanto a él como a un par de delanteros más los tiene ahí en la agenda apuntados un par de jóvenes franceses no recuerdo ahora el nombre la verdad un par de jóvenes franceses con bastante proyección ahí está la cosa entonces si se cierra el círculo se va Mariano aunque algunos seáis pesimistas ya no está Mayoral se va Mariano y fichamos a un 9 Raúl de Tomás a mí será una opción que me parece interesante ya os lo he dicho varias veces o alguno de estos jóvenes franceses que se está comentando creo que todo el madridismo se quedaría satisfecho con el cierre de plantilla al no ser que se vayan más jugadores se va Mariano Mayoral que ya está fichado como veis aquí por el Getafe el Real Madrid ficha a otro 9 y la plantilla que tenemos que hemos visto las variaciones en defensa en el centro del campo los que ya tenemos arriba más otro delantero centro yo me doy por totalmente satisfecho incluso si no viene el delantero centro yo estoy muy contento pero estaría más contento todavía me quedaría totalmente satisfecho con el plantillón que tiene el Real Madrid y a competir por todo a tope así de claro y ya pasará lo que tenga que pasar pero yo lo veo así me quedaría muy satisfecho y serían tres fichajes este mercado Rudiger Suamení y a lo mejor un Raúl de Tomás por ejemplo yo me quedaría contento con estos tres fichajes lógicamente que no se vaya Ceballos que no se vaya Asensio que no se empiecen a ir dos o tres jugadores ahora si nos cerramos plantilla no sé el número si ahora estoy de memoria no sé si igualmente tendría que salir alguno más Odriozola por ejemplo lo habéis puesto por ahí eso no lo sé pero yo me quedaría muy contento si la situación fuese esa y ya sé que muchos no confiáis en ello pero no sé está empezando a haber una sensación que podría pasar yo lo dejo ahí o sea está habiendo sensaciones positivas y podría pasar que que finalmente se fuese también Mariano Mayoral no sé si han sido 10 millones se comentaba 10 millones lógicamente en los comunicados oficiales nunca se habla de cifras el Real Madrid nunca habla de cifras correcto Isma os voy a leer aquí lo que habéis puesto buena venta dice pajarín de Mayoral estoy de acuerdo contigo dice Leo que no se va creo que se refiere ya sabéis Leo que no leo descalificativos a los jugadores del Madrid eso comprenderme ya sabéis que eso no lo hago en eso soy muy tajante el chat decir lo que queráis prefiero que no lo hagáis en realidad pero yo no soy vuestro padre podéis hacer lo que queráis pero no sé qué pasará si salen Mariano y Odriozola se ficha un 9 a por el sextete yo pajaré en lo que he comentado antes yo ahora ya sabéis que esto es muy cambiante y yo ahora estoy viendo que podría cerrarse el círculo de esta manera incluso creo que Raúl de Tomás podría ser opción ahí lo dejo pero no tengo información lo estoy diciendo yo porque va a salir del español dicen parece que es 100% que el español estamos hablando la semana pasada del 75 millones y tal al español tú le das 20 o 30 y yo creo que se viene aunque no sé si el Madrid estaría dispuesto a pagar 30 por Raúl de Tomás y no sé realmente si tenemos alguna opción de algo creo que no tenemos opción de nada opción de tanto y todo eso creo que no tenemos ¿verdad? no lo sé creo que me dijiste pajarín que no Reinier debe irse obligatoriamente por ser extracomunitario correcto Isma Reinier cuento con ello cuento con que saldrá dentro de muy poco de hecho ni me acordaba de él porque no lo cuento como miembro de la primera plantilla ni ha participado y ya está fuera si o si no sé a dónde irá pero está claro que no va a quedarse en el Real Madrid Ceballos es el séptimo centrocampista y si no renueva venta en esto José lo estoy de acuerdo contigo yo quiero que se quede porque me gusta también es cierto que en pretemporada es muy fácil jugar algo en pretemporada en la segunda parte los cambias a todos todos tienen minutos todos contentos participan 45 se le ven sus cositas todo muy bonito pero la hora de la verdad y la realidad es aunque bueno en el fútbol actual ha cambiado y son 5 los cambios que hay que eso está muy bien que por cierto pido aquí a los del FIFA EA Sports 5 cambios en el FIFA que en la realidad se hacen 5 cambios porque en el FIFA solo 3 hay que cambiar eso una vez mi queja por el FIFA al haber 5 cambios hay más posibilidades yo creo pero sí que es cierto que claro en pretemporada es fácil hacer los cambios que quieran ahora ya es mucho más complicado cuadrar las piezas y a lo mejor algún jugador de los que no queremos que salgan o al menos yo no lo quiero terminan saliendo 9 más 1 esto habla de Mayoral ¿no Pajarín? si se fuera Asensio sí habría que fichar un extremo derecho sí José Lu pero yo creo que no se va a ir yo creo que no se va a ir esa es mi impresión a estas alturas ya pienso que no pero vamos que esto cambia cada semana que hoy me puede parecer que no y luego al final puede ser que sí pero yo creo que no que Asensio ya no se mueve bueno hemos sacado 10 milloncetes por Mayoral así que perfecto totalmente de acuerdo a mí perfecto eso sí si no viene un delantero aunque a mí Mayoral tampoco me termina de convencer lo dijo José Antonio y estaba de acuerdo con él prefería la opción Mayoral darle esa oportunidad de ser el segundo de Benzema de tener esa participación de ver qué tal puede hacerlo yo prefería eso sí que que Mariano que ya sabemos lo que ha hecho pero bueno no creo que el Madrid deje una ficha libre sin usar yo creo que alguien viene yo vuelvo a repetirme Ismael a mí me parece que si al final se llama Mariano un 9 va a venir y bueno está el rumor del Celta de lo de Mariano está habiendo muchos rumores el año pasado no hubo casi hubo lo del rayo al final del mercado de fichajes no es que durante todo el mercado de fichajes se hablase sin parar de uno y otro jugador no no se habló en un momento determinado del del rayo y no quiso aceptar la oferta pensó que al igual podría tener opciones pero ahora hay mucho rumor y yo creo que hay serias posibilidades lo ideal sería fichar a Raúl de Tomás a cambio de 25 millones más Mariano oye esta de José Lu y te la compro ya por mí sería perfecta a mí me gustaría una cosa la gente pide a Cavani a Tseco pues a mí se me ocurre un nombre para ese rol Higuaín Higuaín en serio lo dices no Higuaín está ya muy mayor me parece Don 14 a mí me parece muy 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 mayor Higuaín ya está en la MLS en el Inter de Miami yo lo veo ya muy muy de vuelta de todo creo y mira que yo le tuve cariño en su momento a Higuaín pero yo creo que no te respeto totalmente tengo que decirlo si Raúl de Tomás no está entrenando no puede venir al Real Madrid te entiendo lo que estás diciendo te entiendo lo que estás diciendo pero no sé si es que deportivamente hablando este un segundín el quinto grano porque la historia debe seguir escribiendo el quinto grano el quinto estoy estoy ves que estaba el perro que quería salir estaba la puerta entreabierta eh sí a ver te entiendo lo que dices ahí en el sentido de que si no está entrenando y es un poco al estilo eh poco profesional en el Madrid no tiene cabida si fuese así la historia estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo pero tampoco tengo claro del todo que sea eso porque ya hubo problemillas el año pasado está a lo mejor un poco apartado no sé no no termino si hay conflictos con él está claro que con el Madrid pues al igual no sería el jugador más indicado en eso te comprendo perfectamente lo que dices y te doy la razón a mí me gusta como jugador como goleador y tal pero sí ahí habría pequeñas lagunillas depende de qué le ha podido pasar en el español pero es que ha sido en el tramo final porque el año pasado fue el jugador del español más protagonista fue el jugador del español máximo goleador y fue a la selección y todo era el mejor y en los últimos momentos de la temporada tuvo algún problema que otro es que como desconozco qué le pasó exactamente mejor no ilusionarse con un 9 si llega bienvenido no no sí sí yo es que me lo tomo con tranquilidad Leo o sea si por ejemplo en tu caso te ilusionas y luego no viene y te hundes en la miseria pues te comprendo pero en mi caso ni me ilusiono ni me dejo de ilusionar yo estoy tranquilo con el Real Madrid pero sí que es cierto que están pasando cosas que me hacen pensar que se podría cerrar el círculo finalmente con ese 9 diferente será mejor o peor será el que piden uno el que piden otros pero ese 9 que sea diferente que sea sea quien sea es un jugador que no lo hemos visto en el Real Madrid y queremos ver qué puede hacer yo te entiendo que no te quieras ilusionar como pensando oye yo no me ilusiono porque luego lo hago y de repente aquí no viene ni Dios entonces prefiero tomármelo con tranquilidad igual no lo queremos ni aquí ah claro que estás allí tú cómo estás jugando está ya mayor yo creo que Don14 está de broma puestos a fichar a un mayor que le ha puesto aquí un viejo tampoco son tan viejos son más jóvenes son más jóvenes que yo sabes me está llamando viejo por Dios pues eso igual igual tiene 34 seco 37 yo no lo quiero pero puestos a pedir ah tiene 34 solo Iguain ah claro es la de la Enzema ya pero está ya en una liga muy retirado claro yo lo digo porque si pedimos tíos de 36 37 suplentes pues Iguain conoce la casa no si el argumento no digo que no sea malo pidiendo jugadores tan mayores es que a ver a mí Cabanit seco seco sí que podría ser opción pero vamos yo me he mantenido en todo momento en que a mí Raúl de Tomás es la opción que más me gusta luego ya lo extra deportivo es otra historia si realmente ha tenido líos en ese sentido comprendo que pueda ser descartado por el Real Madrid eso no digo que no pero es un jugador que yo creo que viene al Madrid y podría venir con bastantes ganas dice el marca que el Madrid está trabajando para fichar un delantero no sé si será verdad sí en los rumores por eso hablaba Ismael que los rumores no de porque lo diga una un diario u otro es que ahora mismo se están moviendo varias fichas que podrían hacer que el Real Madrid finalmente fichase un 9 o sea por cierto no te llamaba viejo me refería a estos jugadores que ya lo sé hombre que lo digo en broma que tú ya sabes que me gusta soltar ahí yo la broma no es que está claro a ver pues mira una persona que tenga 50 tacos o 60 puede estar o más puede estar viendo un partido un jugador tenga 35 que esté ahí renqueante y le llama viejo y le llama viejo una persona que tenga 75 años por ponerte un ejemplo a un chaval de 35 pero para el fútbol puede ser depende de tu estado físico con 30 y algo puede ser ya un abuelo si no si te entiendo si sé que era la la típica broma pero estamos hablando hay mucha especulación y ya te digo especulación pero Mayoral es una realidad ¿vale? Mayoral se decía que Ancelotti podría quererlo como opción a Benzema que había hablado con él que le daba esa oportunidad pero por otro lado había llegado la oferta del Getafe y mucha gente decía que la iban a aceptar y la han aceptado clarísimamente ahora el Real Madrid ¿qué piensa? porque yo creo que el Real Madrid en el fondo piensa en vender a Mariano o que salga del club el Madrid yo creo que le ha dicho a Mariano no vas a contar para Carleto y lo ha demostrado en la gira no ha jugado en la gira ha hecho unas variaciones que la segunda parte es Rodrigo y Hazard arriba le dio opción un ratito contra el Barça fue ¿no? creo bueno en uno de los partidos le dio opción luego no ha jugado y yo creo que el Real Madrid se lo habrá dicho claro no contamos contigo Mariano ¿que Mariano quiere cumplir su contrato? hombre en su derecho está que la gran masa madridista y casi todos pensáis y a veces me incluyo no digo que no que es muy difícil que salga y que no va a salir bueno puede ser pero lo único que digo es que hoy lunes vemos esta noticia de Borja Mayoral vemos otra noticia de que el Celta podría querer a Mariano y también vemos noticias en varios medios que el Madrid está pensando en un 9 y cuando lo dice uno te lo puedes creer o no cuando son varios y sale un 9 como Mayoral pues el año perdón el año pasado la semana pasada hablábamos del tema del 9 especulando porque contra el Barça no hayamos marcado porque no jugó Benzema y todo el mundo o mucha gente estaban estaban nerviosos y en esta ocasión es porque por lo que está pasando por los movimientos que están pasando la plantilla del Real Madrid está totalmente cerrada está totalmente cerrada falta ver qué pasa en esto y falta ver qué pasa con los que renuevan con los que se van y al final lógicamente se ascenso y dice oye me voy o Ceballos dice me voy y Mariano dice acepto la oferta pues el Madrid en los últimos momentos del mercado empezará a hacerlo mira Cherky ese era ese era pajarín antes he dicho un par de jugadores franceses pero no me acordaba el nombre y uno es Cherky y el otro no me acuerdo ahora ah mira otro el que dice José Lu ahí está ahí está ese es otro pajarín dice Cherky era uno de los dos franceses que no recordaba ahora el nombre me vais a disculpar y Timo Werner suena y por lo que gana 15 millones es imposible que llegue ni cedido creo que solo se apostará por algún joven Werner yo creo que es un mazo tremendo José Lu yo Werner no lo veo tampoco es un jugador que me guste mucho personalmente pero bueno siempre quiere ver que puede pasar o sea al final a lo mejor viene al Madrid y mete goles hace falta un nueve medio competitivo que no sea Mariano ya hemos visto que ocurre cuando falta Karim Modric o Hazard de falso nueve terror yo estoy muy de acuerdo honesto o sea llevamos debatiendo en varios directos y podcast el tema del nueve está la respuesta que me la dio Carlos José Antonio incluso la he dado yo mucha gente por aquí que es verdad Karim Benzema es insustituible eso es verdad eso es verdad pero es que no buscamos el sustituto de que si no juega Benzema haya un tío que sea igual porque eso es imposible nadie es como Benzema Benzema es el mejor jugador que hay ahora mismo entonces no hay nadie pero si queremos una opción una opción de garantías no que sea Benzema sino de garantías para cuando no esté Benzema eso es así Cantabro 6 bienvenido a el quinto grande con tu primera intervención ahora te leo que iba por aquí todos queremos un nueve pero es tan difícil jugar de nueve en el Madrid vemos que Benzema ha sido muy cuestionado mucho tiempo sí 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 pero también fueron cuestionados hace años si lo sabes bien seguro que lo sabes bien los centrales y tuvimos unos años nefastos en centrales no triunfaba nadie y ahora llevamos dos décadas casi o al menos 15 años donde la gran mayoría de centrales cuajan bien en el Real Madrid Barán Pepe Sergio Ramos Álava Militao Rüdiger tiene buena pinta no sé últimamente y antiguamente los centrales que no triunfaba ninguno fichabas al Walter Samuel que era el muro y aquí de muro no tenía nada aunque no es delante de los centros se mueve por la derecha esto lo que habla de Werner o de el otro chico ¿no? de el del Lyon de Cherki Mariano no se va por el salario eso hace que los equipos como el Celta no puedan con su ficha si cantabro pero yo creo que el Real Madrid ha llegado a un punto que el 50% de la ficha se lo va a pagar si Mariano acepta una oferta que tenga el Madrid le paga el 50% esto lo veo yo casi asegurado o sea no lo puedo confirmar ni nada o sea porque no lo sé pero yo creo que sí lo que no entiendo por qué no ha jugado ni un minuto la tasa por qué no lo prueba tiene razón José Lu tiene razón pero Ancelotti ha dejado a las claras que bueno ha jugado la primera parte con quien son los titulares y después ha decidido Rodrigo y Hazard con el 4-4-2 más poblado del centro del campo Ceballos Suamení Camavinga Valverde en algún partido el otro día fue titular Valverde bueno es que aquí se cuestionó a Redondo y a Zidane bueno y a Di Estefano o sea que Canavaro Samuel Butgate menuda racha sí y Canavaro no estuvo tan mal Odriozola jugó Cántabro Odriozola jugó el primer partido un ratillo muy poco contra el Barça jugó Odriozola pero rollo los últimos en los últimos minutos 15-20 de la segunda parte aproximadamente jugó jugó muy muy poco muy 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 poco por cierto una cosa importante que quiero crear hype el podcast del jueves del quinto grande vamos a hablar un ratillo sobre un jugador histórico del Real Madrid muy histórico mucho 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 que nos ha mandado un mensaje que me ha hecho mucha ilusión ha mandado un mensaje a el quinto grande y es un amigo de Di Estefano y Puskas o sea que con eso digo todo no digo más lo dejo ahí mañana en el próximo directo volveré a decirlo y en el del miércoles volveré a decir que no quiero que os perdáis ese podcast que vamos a hablar un ratillo que es algo que me ha hecho mucha ilusión si lo de los centrales si lo de los centrales es un auténtico suplicio el único que lo hizo bien y se metió un par de goles en propia meta fue Rocha pero no había Spasic Spasic que hablamos en las anécdotas Spasic con su gol contra el Barcelona no puedo decir nada pajarín no voy a decir nada o sea sonrío sonrío ahora y si dices otro sonrío igual para que no se note no quiero decir nada no quiero decir nada es que quiero que escuchéis el podcast os vais todos el jueves el jueves ya lo escucháis no lo voy a decir no lo voy a decir es que creo creo que no hay muchos jugadores creo que no hay muchos jugadores que hayan jugado con Puskas y Di Stéfano entonces de momento no quiero decir más solo digo eso es que si no al final me lo sacáis que yo soy un boca chancla y me quiero quedar ahí Hazard solo ha rendido como segundo delantero para eso que cambie el esquema a 4-4-2 o 3-5-2 veremos a ver a mi la posición esta de Hazard no me ha terminado de convencer aunque tengo que reconocer que en el último partido me ha gustado un poco más insiste pajarín acorralale no lo escuchas el jueves no voy a decir nada no voy a decir nada no voy a decir nada quiero crear ese hype pero me ha hecho bastante ilusión hoy ha sido un día guay la verdad hoy tengo varias cosas hay varias cosas que si salen serán serán muy guays para el año que viene la verdad o sea estamos trabajando en ello no quiero decir nada estoy bastante nervioso con diferentes circunstancias pero bueno o sea la temporada 10 del quinto grande ojalá sea una temporada sobre todo que el Madrid gane aunque después de la temporada que hemos terminado va a ser difícil superarla pero es una temporada rara por los parones el mundial tal el quinto grande va a tener diferentes formatos va a tener diferentes historias y yo creo que vamos a ir tirando para arriba de momento me mantengo en el día a día gracias pajarín muchas gracias de verdad me mantengo en el día a día ya sabéis que el quinto grande es un proyecto muy personal que al fin y al cabo el que se dedica a esto soy yo tengo unos tertulianos que me ayudan que sin ellos el programa no sería tan divertido y no podríamos tener esos momentos de risas de cada programa a lo largo de la historia del quinto grande tanto los que están hoy en día como los que han pasado por aquí se agradezco a todos siempre pero estoy trabajando en muchas cosas son muchos nervios muchas emociones muchas noticias por aquí casi todas positivas pero siempre hay momentos de tensión por si va a salir algo o no si va a salir algo de diferentes circunstancias pero bueno de momento tengo que decir que la temporada 10 tiene una pinta bastante positiva bastante positiva y lo único que he avanzado de la temporada 10 lo único que he avanzado es que me gustaría hacer los directos en tweets aquí ver los partidos y quien quiera que me acompañe creo que va a ser una de las novedades casi aseguradas y vuelvo a decir que no lo digo al 100% porque no tengo aún un monitor aquí una pantalla cuando me la compre diré oye lo voy a hacer porque tengo la pantalla aquí entonces me espero me espero un poco me espero un poco me despejo de vacaciones de directos aunque seguiremos con los podcasts como he dicho antes y os contaré todo en su debido momento me gusta ir avanzando cosas o contar bueno que la temporada 10 tiene pinta que puede ser emocionante y ojalá así sea luego se pueden dar las cosas o no oye la vida es así ¿no? pero pero vamos vamos avanzando vamos avanzando y yo creo que la temporada 10 que tiene un número bueno puede ir bien puede ir bien la cosa pero bueno lo del jueves sí que lo avanzo porque va a ser el jueves seguro va a ser el jueves seguro donde vamos a hablar de este mítico jugador del Real Madrid que nos ha mandado un audio breve pero intenso saludando al quinto grande y me ha hecho mucha mucha ilusión la verdad no digo nada más voy a leeros un poco porque estoy a 5 minutos de cerrar este directo al final hemos sido menos que en otros pero bueno tampoco ha estado mal ha estado entretenido os recuerdo martes miércoles aquí estaremos a la misma hora 5 y 45 a 7 más o menos aproximadamente menos 10 o así acuérdese de los pobres cuando estés en lo más alto ojalá algún día estés en lo más alto mi intención sinceramente pajarín es poderme dedicar a esto de momento llevo un año que más o menos lo voy consiguiendo ¿sabes? con un humildemente humildemente total trabajando muchas horas esta semana voy a trabajar de lunes a domingo para poderme ir unos días descansar un poco o sea va a ser a tope ya tengo esto ya lo tengo pajarín está ya en activo eso ahora te lo explico espérate acuérdese de los pobres cuando estés en lo más alto lo he leído ya pero nos vamos a presentar no deberíamos mira esto que dice don 14 en el podcast del domingo en el podcast del domingo no es seguro pero en el del domingo seguramente hablemos de Madrid y Barcelona seguramente lo dedique a eso porque el Barcelona se está reforzando bien hay que decirlo y vamos a hablar de un poquito de cómo ven los tertulianos el año que viene esta disputa Real Madrid y Barcelona ¿ha fichado Ricardo Rosetti ahora que se ha ido de la tele? no, no eso ya te digo que no eso seguro que no primero porque no es del Real Madrid y segundo porque no ficho periodistas ya sabemos que Eduard ha dejado el chiringuito no es para venir aquí creo que no lo ha dejado creo que ha ido a Dazón pero sigue en el chiringuito creo ¿alguien sabe qué pasa en el femenino y los pasaportes? pues no de momento no José Lu mañana me informa a ver si puedo y tengo tiempo y lo comentamos si fuera posible se podría crear un grupo de Telegram pajarín hay grupo de Telegram hace tiempo que lo cree hay un grupo de Telegram para la sección del oyente que la gente mandaba audios y los ponía yo en el programa hay 29 o 30 personas pero sí que hay grupo de Telegram es que por aquí no puedo mandarlo ahora el enlace me parece que no me deja porque yo mismo tengo capado esto y no me deja mandarlo ¿tienes un mail o algo? y te envío el enlace para que entres ¿de qué manera te puedo hacer llegar? ¿tienes Twitter? ¿tienes? ¿tienes Twitter? creo que sí ¿no? contéstame si tienes Twitter y te lo mando el enlace por Twitter y entras cuando quieras a ese grupo de Telegram que por cierto sigue abierto lo del gran casting quien quiera participar creo que tengo 4 o 5 personas de momento se animaron 4 o 5 de tirón y está la cosa muy parada bueno es igual con esos 4 o 5 tiraré para adelante aunque quiero dejar el verano entero para ver qué sucede ¿no? no tengo prisa pajarín vale si creo que te seguí el otro día ¿no? vale me lo apunto aquí y luego si no te lo envío mañana me echas la bronca que tengo muchas cosas que hacer y porque se me olvide pero me voy a apuntar por aquí bueno pues a ver que voy aquí a a entrar a ver si no explota el ordenador que cada vez si no si no es que no haya si te comprendo que no haya prisa es es sobre todo porque si no lo hago ya se me puede olvidar y yo casi que prefiero hacerlo ya ahora luego o con mucho mañana Ana sí que es verdad que no se ha manifestado a lo mejor está de vacaciones puede ser informarle informarle si no viene el martes y miércoles que luego voy a tener vacaciones yo del mundo del mundo Twitch en los podcasts seguir ahí atentos el canal de iVox estar ahí a tope porque vamos a seguir habiendo contenido sin parar veis algún canal que queráis que le haga raid porque aquí no veo no me sale nadie si tenéis alguna sugerencia me lo decís y si no cierro el directo así mismo porque no me sale absolutamente nadie aquí ahora mismo para hacer raid así bueno familia pues un placer una vez más este ratito con vosotros gracias a Aarón vamos a la Madrid y ahora al quinto grande muchas gracias don 14 mañana más y mejor porque siempre se puede mejorar por supuesto así que mañana aquí de 6 a 7 si todo va bien aquí estaremos pues nada voy a dejarlo es que no veo a nadie por aquí a ver si me sale Ana y ya la informo yo la conocimos en otro chat pues sí sí bueno yo le escribí también hace relativamente poco estará de vacaciones o algo a lo mejor porque la semana pasada creo que tampoco la vimos por aquí venga va pues nada os dejo con Sir Bugfilla Sports gracias a todos a la Madrid y mañana os espero aquí a las 6 de la tarde vámonos un abrazo el quinto gramo porque la historia debe seguir escribiendo el quinto gramo el quinto gramo Estépano Estépano Arcova 2 Estépano ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias!